La evaluación pues obviamente ya la llevo a un 70%, son nada más unas 7 a 8 posiciones que hacen falta. Vamos a tratar de buscar por ahí unas variantes, ahora con la visoría vamos a ver que podemos encontrar y ojalá nos pueda servir para poder todavía fortalecer más el equipo. La oportunidad se la da a quien se ha esforzado y pues primero Dios espero que salgan las oportunidades. Primero Dios verdad, un buen porcentaje de ellos, logren estar aquí en las filas del San Salvador.